Después de que Soulja Boy allanara el camino para los artistas en Youtube siendo uno de los primeros grandes nombres en comenzar a subir contenido a la plataforma en 2006 Después de que Soulja Boy afirmara tener el mayor regreso de 2018 y se preparara para el mayor regreso de 2019 Yo no sé ustedes, pero la manera en la que dice Tyga es lo más cool del video Después de que entraran a robar a su casa mientras él estaba encerrado en la cárcel y que los presuntos ladrones hicieran un en vivo en su Instagram Después de que Soulja Boy tuviera más de 2.3 millones de suscriptores en Youtube 5.4 millones de seguidores en Twitter 5.8 millones en Instagram y su video musical Crank That superara los 400 millones de visitas al momento de esta grabación Yo grabé el video, me llamaron y me dijeron que tu video va a estar en 106 y parto mañana Me rodeé en la cárcel, me dijeron que estaba en la cárcel Yo estaba en la escuela, me dijeron a todos que vean B2 mañana El video vino y en 106 y parto el próximo día me dejé la calle y estaba en la cárcel por 6 meses Soulja le dijo al mundo que tuvo el mayor regreso en 2018 Lo que llevaría a muchos a creer que tendría un año fuerte en 2019 Desafortunadamente después de algunos problemas con la ley Un arresto del que lo liberaron el mismo día Seguido de otro arresto que lo tendría encerrado durante unos meses Además de tener una acusación de secuestro Y mientras estaba encerrado su casa sería robada Algo que él cree que fue un trabajo interno Sin embargo Soulja sería liberado antes de la cárcel Haría más pequeño su círculo de amigos Y se cree que lanzará un álbum más temprano que tarde Y hoy yo estoy aquí para contarles todo sobre el gran regreso de Soulja Boy En esta nueva serie que se llama ¿Qué hacen ahora? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie donde les cuento lo que está pasando con sus artistas favoritos Después de haber alcanzado el éxito, la fama y la fortuna He hecho muchísimos videos de este estilo en muchísimas personas Como Tekashi, Designer, Lil Tay, Feriwab, entre otros Así es que si no lo han visto por aquí les voy a dejar un link a la playlist Donde están todos esos videos Y si este video les gustó ya saben que me lo hacen saber con sus likes También compártanlo y suscríbanse al canal Y síganme diciendo en la parte de los comentarios De quién más quieren que hable en los próximos videos Ahora sí, empecemos con este video Dan Drake Ortesway, mejor conocido por su nombre artístico Soulja Boy, John Draco o Big Soulja Nació el 28 de julio de 1990 en Chicago Pero se mudaría a Atlanta cuando tenía solo 6 años Soulja escuchaba hip hop desde una edad temprana Pero no sería hasta los 14 años cuando se mudó con su padre quien vivía en Mississippi Que Soulja intentaría grabar en un estudio Durante la preparatoria Soulja jugaba fútbol cuando no intentaba vender sus mixtapes a sus compañeros de clase Soulja también subiría su música a un sitio web de transmisión de música llamado SoundClick en 2005 Entonces tal vez él fue quien comenzó todo este tema de raperos de SoundCloud Aunque el sitio es diferente pero es la misma historia o el mismo estilo y la misma idea Después de recibir un poco de amor en SoundClick Soulja decidiría saltar a Myspace y YouTube para promocionar su música Así como otras cosas Soulja finalmente regresaría a Atlanta y comenzaría a trabajar con un nombre llamado Derrick Crooms Quien anteriormente trabajó con personas como los gemelos Jinjang y Booba Sparks Gracias a Crumbs Soulja obtendría su primer concierto en un club nocturno en Indianapolis Y no mucho tiempo después el señor Colley Park descubriría a la futura estrella Soulja continuaría aumentando su presencia en línea y con el lanzamiento de su canción Crank That Bueno digamos que aparte de las radios que lo ponían Creo que todos en 2007 también lo compraron como tono de llamada Ahora si quieren saber más sobre el pasado de Soulja y cómo llegó al éxito Tal vez pueda hacer un video de antes de que fueran famosos en él Díganme en la parte de los comentarios si eso es algo que les gustaría que hiciera Pero ahorita hablemos sobre lo que ha estado haciendo últimamente Soulja lanzó algunos mixtapes en 2019 pero parece que sus problemas con la ley le quitaron lo mejor Para aquellos de ustedes que no saben Soulja fue arrestado en abril de 2019 por violar su libertad condicional Que se remonta a un arresto en diciembre de 2014 En diciembre de 2014 Soulja fue arrestado por posesión de un arma de fuego cargada Aceptaría un acuerdo de culpabilidad y sería sentenciado a libertad condicional por 24 meses o dos años En diciembre de 2016 la policía registraría la casa de Soulja y encontrarían un arma Esto después de recibir una advertencia de que Soulja estaba amenazando a los raperos en línea con un arma Probablemente no sea la mejor idea si estás en libertad condicional Sin embargo sería liberado después de pagar la fianza menos de 24 horas después de su arresto Sin embargo al mes siguiente en enero de 2017 sería acusado de dos delitos graves y un delito menor En marzo del mismo año sería condenado por uno de los delitos mayores y se le otorgaría libertad condicional por cinco años Así como 240 horas de servicio comunitario Además de esto por supuesto le dijeron que no podía estar en posesión de armas de fuego o municiones En febrero de 2019 después de que Soulja supuestamente rompió con su novia en ese momento Una mujer llamada Kayla Se cree que esta mujer apareció borracha en su casa Hubo algún tipo de altercado con ella y uno de los managers o asistentes de Soulja Pero nada que ver con él Sin embargo Kayla presentaría un informe policial de que la mantuvieron cautiva en el garage de Soulja Que la ataron a una silla antes de dejarla ir Algo que Soulja negó Aún así esto causaría que otra vez registraran su casa en donde una vez más encontraron municiones En un chequeo de rutina con su oficial de libertad condicional Soulja sería arrestado Pero sería liberado el mismo día y haría un en vivo en Instagram No hay cambios Ellos tomaron todas mis cambios Ellos tomaron todas mis cambios Nada 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 Solo tengo que ver con mi madre Soulja también sacó un par de zapatos en abril de 2019 Revisé su sitio web y todavía no están disponibles Pero estoy segura de que los vendera pronto Soulja también lanzaría una canción Knock Up en abril y tendría su mixtape King Soulja 9 Que se lanzaría el 20 de abril Sin embargo el 11 de abril de 2019 Soulja sería arrestado nuevamente Esta vez sin derecho a fianza El juez dijo que Soulja no había cumplido con el servicio comunitario ordenado por la corte Y aparentemente conspiró para falsificar evidencia de que lo había completado Esto además de la munición encontrada en su casa fue más que suficiente para una sentencia Después de pasar 20 días en la cárcel su abogado intentó que el juez se calmara diciendo que el rapero había entendido las cosas Mientras estuvo encerrado esos 20 días El juez no lo estaba comprando por lo que Soulja fue sentenciado a 240 días de cárcel y 265 días de servicio comunitario Mientras estaba encerrado entrarían a robar a su casa llevándose joyería y efectivo Según los informes Soulja perdió más de medio millón de dólares en joyas efectivo y artículos personales Incluso tomaron uno de sus teléfonos e hicieron un en vivo en el instagram de Soulja para alardear sobre el crimen Pero eso no es todo También se informó que los ladrones eran amigos famosos de Diem, Soulja y otros artistas en la industria del rap Incluso dieron sus instagrams personales lo que ayudó a la policía a localizarlos No se sabe si ya los arrestaron pero no deberían de ser demasiado difíciles de encontrar En el lado positivo el caso de secuestro contra él no procedió debido a la falta de pruebas Esto pasó en junio y también contactaría a los fanáticos en su instagram a través de una llamada telefónica Diciéndoles que volvería pronto y que tendrá el mayor regreso de 2019 Ahí afirmó que tiene zapatos, un álbum y una película en proceso En julio de 2019 Soulja sería liberado de la cárcel 146 días antes Gracias a una combinación de su buen comportamiento y el tiempo cumplido Parece que 2019 iba a ser un año sólido para Soulja pero después de su liberación sería golpeado con una demanda legal Se cree que Soulja debía actuar en Birmingham Alabama en abril Después de que un promotor llamado William Hicks le adelantara 9 mil dólares como depósito Sin embargo, horas antes de la presentación, Hicks afirma que el manager de Soulja Le envió un mensaje de texto diciendo que Soulja perdió su vuelo y no podía presentarse Hicks dijo que esto era mentira y alegó que Soulja se había ido a Las Vegas para presentarse y festejar Y exigió una disculpa pública y al menos 25 mil dólares de regreso Soulja se disculpó con Hicks en un video pero se negó a hacerlo públicamente Aunque el video se puede encontrar en YouTube Mis disculpas a los promotores, a toda la ciudad, estaré de nuevo pronto Big Draco, Big Solja ¿Qué pasó? Bien hombre, llegué al aeropuerto, mi viaje fue vendida Tengo que comprar un jet privado y no puedo hacerlo en tiempo Hicks luego envió una carta legal que detalla la demanda Pero en este momento Soulja todavía estaba en la cárcel Así es que ahora Soulja está siendo demandado por incumplimiento de contrato Y el dinero que Hicks perdió lo que equivale a poco menos de $13,500 de devoluciones Además de todos los problemas legales y el robo Se esperaba que Soulja lanzara un álbum en julio de 2019 Pero no sucedió porque fue encerrado por unos pocos meses En febrero de 2019 dijo que su álbum How Can You Blame Me? Estaba programado para lanzarse el 28 de julio pero supongo que tendremos que esperar Mientras estaba encerrado Soulja sacó un sencillo con Almost Famous titulado Breakout Y en Instagram mientras lo promocionaba llamó a Jake Paul Con quien se enfrentó en el pasado y tuvo algunos problemas Se desconoce si los dos tendrán una pelea de Vox Pero estoy segura de que esa es la menor preocupación de Soulja La pelea hasta ahora no ha sido programada Pero parece que Soulja está enfocado en su regreso en este momento Se cree que el robo fue un trabajo interno considerando como les tomó a los ladrones unos 5 minutos Entrar, encontrar la caja fuerte y salir TMC también informó que robaron la casa de Soulja cuando el equipo de Soulja salió de la casa por aproximadamente 3 horas Y usaron la puerta que estaba dañada de cuando los policías allanaron su casa en febrero Aparte de todo eso, las fuentes dicen que la casa de Soulja es difícil de encontrar A menos que hayas estado ahí antes Debido a todo esto, Soulja en realidad echó a muchos de sus amigos Y está haciendo su círculo mucho más pequeño También afirma que se quiere mantener alejado de las redes sociales Pero siento que eso no es tan fácil que pase Ya que a Soulja le gusta hablarle a las masas ¿Cuánto pesas, bro? Es un c****** ¿Cuánto pesas? Yo pesas suficiente para te disparar, bro ¿Sabes lo que el último hijo de casa dijo? Tranquil con eso Sí, solo tienes tus manos listas cuando te veo No quiero hablar, nos vemos en la cara Aunque la verdad es que Soulja no ha publicado nada en su cuenta de Twitter o Instagram Por lo menos no al momento de esta grabación Lo cual es inusual teniendo en cuenta como generalmente hace en vivos en Instagram Después de que sale de la cárcel Tal vez él realmente está volteando la página Y se está centrando en sacar éxitos nuevos No sé ustedes, pero si Soulja puede replicar el sonido que tenía cuando lanzó Crank That Turn my swag on, kiss me through the phone Entonces podría tener el mayor regreso de 2019 Tienen que decirme en la parte de los comentarios Si realmente creen que ese regreso va a suceder Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video De ¿Qué hacen ahora de Soulja Boy? Espero que les haya gustado Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes También compartanlo y suscríbanse al canal Y síganme diciendo en la parte de los comentarios De quién más quieren que hable en los próximos videos Les mando muchos besos y saludos a todos Y nos vemos pronto Bye!